¡Hola maniquis! Aquí Amelia Wilder y pues nada, estoy de vuelta yo sola en este canal. Estamos en controversia ahorita, todos se están preguntando qué pasó con la calzón quitado, por qué se canceló el contrato. Les voy a contar un poquito del chisme ahorita, pero sobre todo el día de hoy aquí estoy muy emocionada porque estamos aquí en el primer unboxing de Monster High de el canal y pues nada, se trata de nada más y nada menos que la generación 3 de Monster High. Tenemos a Frankie Stane, a Joe Draculaura y a Claudine. Entonces pues nada, como pueden ver el día de hoy me vine de Draculaura y pues nada, si usted quiere ver qué viene aquí adentro de las muñecas, los detalles y saber qué pasó con la calzón quitado, siga viendo este video. Pues nada amigas, vamos a empezar con la protagonista original de Monster High, Frankie. Stane, que la verdad estoy muy emocionada con la evolución en esta generación porque si usted no lo sabe Frankie en esta generación es no binaria, entonces creo que deberíamos decirle le protagoniste. Y pues nada, la verdad es que fíjense que apenas vi la película, ya tiene desde Halloween que salió creo, pero yo apenas la vi, como que tenía un poco de miedo de verla porque muchos de los fans se estaban quejando de que no les encantaba, como que no era lo mismo y así. La verdad yo la vi y me encantó. O sea, yo viví porque se me hizo muy como película de Disney Channel, que bueno, pues obviamente es una película de Nickelodeon, entonces pues sí, van de lo mismo, ¿no? Pero se me hizo muy especial que hayan hecho a Frankie un personaje no binario porque pues creo que hace muchísimo sentido que pues Frankie... Ah, que por cierto, en esta generación ya no es hije de Frankenstein, es hije de científicos que... científicas creo. Había leído algo de que sus mamás se llamaban Mary y Shelby creo, que está inspirado obviamente en la autora original de Frankenstein y esto era porque según yo pues Frankenstein obviamente es un personaje con copyright y pues Nickelodeon, pues no, no se podía, ¿no? No les alcanzaba que dijera. Como pueden ver, estas nuevas Monster High ya traen así como este plástico sin nada y pues todos los detalles y la información viene en cartón. Que vamos a empezar por la parte de atrás. Aquí esta es la versión que trae como varios idiomas. Fíjense que siempre he querido como conseguir las muñecas que nada más traen un idioma, ya sea en español o en inglés porque siento que se ve más bonito, pero pues la mayoría siempre son así con varios idiomas para que sean pues más universales y así. Y pues bueno, aquí en español dice tipo de monstruo, Frankenmonstruo de alto voltaje, elementos imprescindibles del monstruo, ataúd y chillido, mascota monstruo, Watsi. Creo que el perrito se llama igual, nada más le cambiaron los colores y así. Viene el logo de Monster High en holográfico, igual atrás viene una ilustración de Claude Draclora, Claudine y Laguna. Que Laguna es el personaje que más cambió de todas. Que si les soy un poco honesto, a mí no me encantó. Laguna. O sea, está bonita, pero pues siento que la cambiaron demasiadísimo. Pero pues bueno, amigas, obviamente esta es una nueva generación de Monster High. Vamos a ir sacando primero los accesorios. Frankie viene con esta mochilita de rayo que trae impreso el logo de Monster High. Viene también con una chamarrita. Creo que todas traen como un abrigo, una capa o una chamarra. Y pues bueno, esta línea, según yo, es como la nueva línea básica de... Ay, vean la chamarita trae el logo atrás. Es como la nueva línea básica de Monster High, como las primeras que conocimos. Pero pues en esta generación. Que fíjense que hace rato me puse a investigar. Trae aquí su camarita. Y además me encantó que trae unas fotos súper mini. Una es de Skaris, que pues es París en el multiverso Monster High. Y la otra es de Booyork. Que de hecho son dos de las películas que ya había en la primera generación de Monster High. Y pues las fotos las pueden guardar aquí en la cámara. No estoy seguro si es una cámara o una bolsa. Creo que es una cámara. Y tenemos también una pizza a Mamos con forma de rayo. Y el queso de hecho son telarañas. Y trae arañas y así. Y también las tres muñecas traen unos lentes. Que oigan, les decía que hablando de multiversos, estaba leyendo hace rato que cada generación de Monster High en realidad no es como que estén cambiando a los personajes originales. Sino que son diferentes multiversos. Como que últimamente está muy de moda todo esto de los multiversos, ¿no? Yo siento que la verdad se lo sacaron de la manga para esta generación. Eso de que son multiversos. Pero la verdad me encanta porque eso quiere decir que los personajes originales pues no se han acabado o han cambiado. Realmente pues están viviendo en otra línea temporal o en otro multiverso pues de Monster High. Y eso pues ya hace un poco de sentido porque justamente las muñecas Haunt Couture que fueron las que salieron como de colección. Que primero salió Claudine, Frankie y Drácula. Ahora pues eran iguales a la primera generación de muñecas que conocemos. Y que también ya salieron Cleo y Laguna que pues son como las cinco originales. Entonces pues quién sabe puede que luego volvamos a ver a nuestras monstruas originales. Que oigan, continuando con las nuevas personalidades. En esta generación tenemos la nueva película pues de Nickelodeon. Pero también va a haber una serie que también es para Nickelodeon. Y pues es como con esta animación 3D. Que la verdad se me hace muy bonita. La serie no la he visto. Entonces no sé si tiene como el mismo plot. Pero los personajes como tal de la caricatura se me hacen muy bonitos. Las ilustraciones 3D se ven de más. Se parecen de hecho a los de nuestros cintros que nos hace Rotten Fruit. Yo creo que Monster High se inspiró. La verdad las inspiramos amigas. Y pues bueno ya tenemos aquí a Frankie. Al fin. Fíjense que la verdad Frankie creo que es mi favorita de esta línea de las tres. O sea, saben que yo soy Drácula ahora y que amo a Drácula ahora. Pero siento que este look de Frankie es mega Frankie. O sea que a pesar de que hay cambios en ella siento que se sigue teniendo la misma esencia. Uno de los cambios que tiene es que su piel ya no es verde. Es como un poco más azul. Y tiene una pierna de metal amigas. Lo cual se me hizo increíble. Y muy inclusivo. Que por ahí estaba leyendo que de hecho en esta generación como que el equipo de Monster High estaba muy interesado en que hubiera mucha inclusión en los muñecos y las muñecas y les muñeques como Frankie. Entonces no sé. La verdad el look me gusta mucho. Como pueden ver su pierna trae pues como no sé si son tatuajes o son como cuando te rompes algo y tus amigos te firman. Pero pues aquí trae su firma Frankie. Trae la calaverita de Frankie. Que se acuerdan que las calaveritas de cada una tienen como cosas de ellas. Y también le dije que una de las cosas que esta Frankie no trae es que no tiene los tornillos del cuello. Porque también era como algo original de Frankenstein con copyright. Muchas cosas de copyright amigas. La verdad cosas que luego uno ni se imagina que a lo mejor está registrado o así. Pues miren sí. Y algo diferente también es que trae mechoncitos azules. Lo cual me gusta mucho. Creo que sin duda está este Frankie está muy colorido. Y me gusta la gama de colores que trae. De que rosa, verde, azul. Y pues o sea que en todo su look pueden ver esta gama de colores. Y algo que me gusta mucho es su rubor. Creo que su carita está súper súper bonita. Como que está súper soft. Y trae una perforación en la ceja. Es un chique rebelde. Entonces pues amamos amiga. Vamos a amigas. Vamos a ponerle sus lentes para ver cómo se ve. Su mochila de. Y amo que las cosas que traen. Traen como estrellito para que se las metas en el dedo. Y las puedan agarrar de verdad. Vean me encantó. Aquí está con su pizza. Ahí sí. Amo que también siguen trayendo los teléfonos con forma de ataúd. Y atrás trae más detalle. Que los de antes eran así como los teléfonos de Zoe 101. Se acuerdan que se abrían como para arriba. Pero pues ya vivimos en otra época amigas. Entonces ahora ya sus celulares son touch. Y traen las aplicaciones y así como si fueran iphones. Y pues nada. Así se ve Frankie. Por ahí había visto que según traen articulación aquí. Es verdad. Traen la articulación abajo de del busto. Lo cual pues les puede dar más flexibilidad. Nuestro siguiente personaje es Claudine Wolf. Vamos a dejar a Dracula ahora al último. Porque como soy ella y venimos vestidas iguales. Pues para que sea la protagonista de. Que hablando de protagonistas. Claudine es la protagonista de esta generación. Que también es la que tuvo muchísimos más cambios que otra en su personaje y en su storyline. Porque en esta generación Claudine Wolf es mitad humana. Mitad mujer lobo. Porque su mamá se casó con un normie. Que oigan ya vieron la nueva serie de Merlina la verdad está hartísima. Yo viví. Me quiero mandar a hacer el look del baile amigas. Estaba hartísima. Que por ahí vi que ya todas están juzgando que en TikTok ya está súper viral el baile. Y que va a pasar como con Eddie Monson. Pero pues a mí se me hizo arte. Y imagínense un show drag así con el look del baile haciendo el bailecito. Pero bueno aquí tenemos a Claudine Wolf. Atrás tenemos una ilustración de ella adelante. Y pues igual las chicas sentadas atrás chismeando. Y pues bueno dice tipo de monstruo. Hombre lobo slash humano. Elementos imprescindibles del monstruo. Cepillo para limpiar el pelaje. Y fantasmas de la luna azul. Su mascota monstruo se llama Crescent. Y en esta generación en vez de tener un gatito tiene pues no sé si es como un perrito o un lobo. Pero pues ya no es un gatito. Y se sigue llamando Crescent por lo menos. Como les digo aquí trae su abrigo. Que pues Claudine siempre ha sido muy de fur y de animal print. Entonces obviamente trae su abriguito de peluche. Muy mono la verdad. Muy muy mono. A ver vamos a sacar sus accesorios. Ella trae una bolsa de chetos de que es lo que se llaman Howl Buffs. Y me gusta que trae detalles tanto adelante como atrás. O sea como que trae mucha atención a los detalles. Lo cual siento que era un elemento muy importante en Monster High antes. Como que todo traía muchísimos detalles. Esto no sé qué es. Creo que es como un monedero. Trae un cepillo porque como pueden ver dijo que tenía mucho cabello. Y trae sus anteojos. Que no son lentes de sol porque la Claudine de esta generación también usa pues lentes para ver. Está ciega. Como una. Verdaderamente. Les digo que mucha representación amigas. Y de hecho creo que en esta generación Gowlia no trae lentes ¿no? A ver aquí atrás está. Ay no. Gowlia ya ni está considerada en el cast original. Qué feas. Pero creo que ya no trae lentes. Gowlia. Miren acabo de descubrir que sus calcetas no son calcetas. Son calentadores. Trae. Es que saben que eso trae cabello más largo. Entonces trae ligas hasta abajo también. Que perra Claudine con el pelazo. Que fíjense que en la película lo tiene cortito. Entonces yo creo que la caricatura que les estaba diciendo ahorita sí ha de ser un poco diferente. Pero al menos la storyline de que es mitad humana sí continúa en la caricatura también. Me pregunto si a estas también se les afora la mano como a las originales. Pues se logró amigas. Aquí está Claudine. Como pueden ver su cabello es un desastre ahorita. Y aparte estas muñecas no traen cepillo ya. Me acabo de dar cuenta de eso. Que fíjense que hace rato estaba viendo un video de la Claudina Nine. Que esa chica va a todos los eventos de Monster High y de la Comic Con y así que envidia la verdad. Donde estaba contando que justamente creo que fue en la Comic Con como que una de las creadoras les dijo que ella para el cabello de las muñecas les gusta usar cepillos para perro. Que siento que es parecido a los cepillos que usamos nosotras para las pelucas que son como de metal. Porque pues sí verdaderamente dejan el cabello sintético pues bien. Y es más fácil desenredarlo y así. Pero bueno como pueden ver sus calcetas son calentadores amigas. Son unas tracaleras. Pero aquí podemos ver que trae como textura de pelo en las piernas y en los brazos. Y sí se le zafan las manos igual que las de antes. Se sabe que Claudina es chica de la moda amigas. Trae como siempre su signature animal print. También print de lunas. Sus collares así como con las fases de la luna. Lo cual se me hace muy bonito. Y trae sus aretitos también de lunas. Sus demás accesorios son dorados. Entonces pues como para que tuviera sentido verdad los aretes también. Pero pues la verdad me gusta. Me gusta su changuito de aquí arriba. Muy camp. Y trae aquí su mechancito morado. Que fíjense que me gusta que la Claudine de ahora es peli morada. Bueno es castaña y peli morada. Como que tiene los dos colores. Pero justamente cuando se vuelve humana se le quita lo morado. Entonces el cabello morado es de la monstruo. De la mujer lobo. Y el castaño es de Claudine. Y pues bueno amigas así se ve Claudine. Aquí está su bolsa. No se las enseñé. Trae un bolsón. Se ve que es de esas chicas que se lleva todo a la escuela. Entonces pues tiene que traer un bolsón ¿verdad? Ay acabo de ver que trae una liga aquí en el dije. Bueno creo que no se lo voy a quitar porque ayuda a que no se caiga. Pero pues aquí está Claudine con su bolsa. Vamos a ponerle sus lentitos. Ay que aparte también trae baby hairs dibujados. No más que se los hicieron bien oscuros. No es del mismo tono que el cabello. Le van a decir que trae adult hairs como a letal. Pero estoy viendo que aquí en su cara igual tiene como relieve de pelo. También en la cara algo que cambió es que trae pecas y ya trae nariz de perrito. Bueno de lobo como que trae el cafecito en la nariz. Y oigan sus ojos son más grandes que las de antes. Lo cual me gusta porque puedes ver muchísimos detalles en su maquillaje y en los ojos. En realidad muy bonita. La verdad Claudine me encantó. Precioso. Vamos a sentarla aquí con Frankie y vamos a pasar con mi reina. Y pues bueno amigas esta es Drácula ahora. Vamos a quitarle el plastiquito. Que fíjense que ahorita estaba descubriendo que está más fácil nomás sacarle el plástico que estarle cortando las pestañitas. Con Frankie le batallé de Oquis. Fíjense que estoy muy emocionada de hacer mi primer unboxing de Monster High aquí en el canal porque ustedes no lo saben. O tal vez sí. Porque según yo ya les he contado. Pero yo desde hace muchos años soñaba con ser youtuber. Y uno de mis sueños frustrados de ser youtuber era ser youtuber de muñecas. Yo siempre veía unas niñas que la verdad no me acuerdo cómo se llamaban pero eran dos hermanas. Que tenían todas. Así les juro. Tenían todas las Monster High que salían. Y aparte que salían de qué punto hoy las anunciaban. Y ellas al día siguiente ya las tenían. No sé cómo. Yo siento que a lo mejor sus papás trabajaban en algo de Matel o algo así. Porque se los juro que las tenían todas. Y aparte tenían de que hagan de cuenta esta para abrirla y una para quedársela cerrada. Entonces su fondo siempre se veía increíble. Las voy a buscar para pasárselas a tona tío y aquí se las ponga. Pero eran muy icónicas. Siempre saludaban con Hey guys and girls. Entonces yo amaba. Yo así me la pasaba diciendo eso. Siempre imaginando que estaba abriendo un video cuando abría mis Monster High. Pero pues no. Yo estaba en mi casa nomás abriendo muñecas. Siendo un jovencito. Allí empecé a sacar del teléfono y no les he leído lo de atrás. A ver. Vamos a empezar. Por atrás tenemos una ilustración de Draculaura de cerca. Y pues las otras chicas atrás chismeando. Y pues nada. Dice Draculaura. Tipo de monstruo. Vampiro fantástico. Elementos imprescindibles del monstruo. FPS 500 y jugo de cereza. Mascota monstruo. Count Fabulous. Que es la única que su mascota sigue siendo. Bueno no idéntica pero pues igual es un murciélago. Que fíjense que este Count Fabulous me gusta más. Porque está como más coqueto. Tiene más detalle y así. Y saben algo que me gustó mucho. Que Monster High. Siendo que se caracteriza mucho por seguir como las tendencias del momento. O sea si se dan cuenta. Las de la primera generación tenían muchas cosas que estaban en tendencia en ese momento. Y por ejemplo ahorita Draculaura. Siendo que sobre todo en esta generación. Tipo la generación Z. El bloqueador solar es algo muy popular y muy importante. Que digo siempre debió haberlo sido verdad. Pero como que siento que apenas en esta generación se le está dando la importancia que merece el bloqueador solar. Y pues podemos ver que Draculaura como es un vampiro. Pues obviamente ocupa bloqueador solar. Y pues queda ¿no? Se me hace como camp. Y amamos. Vamos a empezar sacando su mochila. Que la verdad es mi bolsa favorita de las tres. O sea. Se ve hartísima. Yo quiero una cita a mayo real. Me urge. Si saben de alguien que me la pueda hacer o donde conseguirla. Ahí me avisan. Me encantó que traía una capita. Porque justamente en la película. Hay que hablando de la película Draculaura devoró. O sea me encanta la actriz que la hace. Se me hace guapísima. Y me encantaron todos los outfits que usó. Se los juro que me voy a mandármelos a hacer. Que aquí entre nos. Este outfit es como una réplica de este. Me lo hizo Morish Ray. Que les voy a contar un secreto amigas. No sé si ustedes vieron. Pero en Halloween unas chicas hicieron unas fotos de Monster High. Y pues yo era parte de ese plan amigas. De hecho yo las organicé. Pero miren. Vean este pretzel. Me encantó. Y aparte el pretzel sale de la envoltura. Mucho detalle. La verdad sí me están dando detalles como las primeras Monster High. Trae su bebida de cereza. Que aquí decía que era de sus imprescindibles. Y sus lentos también son mis favoritos de las tres. Me urgen. Ah pero bueno. Les decía. Yo era parte de esas fotos. De hecho yo las organicé amigas. Pero al final hubo muchas calaveras. Fíjense que octubre fue un mes muy ocupado. Hubo mucho trabajo. Hubo muchos viajes. Y pues la verdad no logré tener mi atuendo a tiempo. Y pues ya no logré salir en las fotos amigas. Y mucha gente sí me etiquetaba. Dicía que falta Amelia de Draculaura. Sí. Pues ya sé amigas. Pero fue mi culpa. Pero todas se veían preciosas. La verdad yo adoré. Me habría encantado salir. Pero pues bueno. Miren. Al final. O sea de que ya tenía el outfit. Pero dije. Pues ya me voy a esperar a usarlo para luego. Y pues fue una buena idea. Porque ahora lo puedo usar en el unboxing de la línea básica de la nueva generación de Monster High. Pues bueno amigas. Así se ve Draculaura fuera de la caja. Es la única que trae anillo. Creo. Y pues bueno. Así se ve su look. Trae el cabello larguísimo. También me encantó. Ah que les estaba diciendo que justamente la actriz de la película me gustó mucho. Sobre todo la peluca que traía. Creo que todas traían peluca. Estoy casi segura. Y la verdad me urge mandar más de una peluca como la de ella. Porque estaba bien bonita amigas. Igual todos sus outfits. Así se ve Draculaura. Amamos. Que también una de las cosas que le agregaron a su historia y a su desarrollo de personaje. Es que es una vampira que hace brujería. Lo cual al parecer está prohibido. Y es odiado por alguna razón en Monster High. Que fíjense que yo sí me había preguntado eso. Porque desde que existe Monster High. Nunca. Bueno. Solo han agregado una bruja una vez. Pero fue así de que en una especial de Halloween. Y era una cantante. ¿Se acuerdan? Que era como Beyoncé. Pero nunca hubo así como un personaje de bruja estudiante de Monster High. Yo nunca entendí por qué. Como que siento que pues. No sé. Sí debería haber ¿no? Pero pues en esta generación. La brujería está mal vista entre los monstruos. Y Draculaura es una... Ah, porque aparte hay como toda una riña entre brujas y vampiros por alguna razón. De hecho la primera película acaba en eso. Que si no la han visto spoiler. Pero pues acaba en que una bruja está viendo que Draculaura practica brujería. Y dice de que... Ah, con ella voy a destruir a los vampiros. Lo cual la verdad me emociona. Porque quiere decir que va a haber una segunda película. ¿Saben que me recordó como los finales de Descendientes? Que siempre te dejaban así como claro que pues no era el final todavía. Ay, véanla con su capita. Se ve hermosa. La cumpleaños era más hermosa. Y tenemos aquí sus lentes. Ay, la verdad se ve preciosa. Me encantó. No olvídenlo. Franky no es mi favorita. Draculaura sí es mi favorita de esta colección. Amamos. Que fíjense que decidí que... Ustedes siempre me dicen de que... Ay, queremos olvidar tu colección de Monster High y así. Pero es que hay algo que yo no les he dicho, amigas. Pues la verdad es que sí, yo soy fan de Monster High desde los inicios de su historia. Y sí tengo muchísimas muñecas de Monster High. Pero, o sea, hagan de cuenta que cuando todo eso pues yo era un adolescente. Yo tenía como 13... Sí, como 13 años más o menos yo creo. Y pues la verdad yo no las compraba con plan de ser coleccionista. O sea, yo las compraba porque era como mi sueño frustrado de que siempre había querido tener muñecas. Y mis papás me permitían tener Monster High porque yo siempre he sido muy fan del terror. Entonces como que ahí les inventé un chorro así de que... Ay, pues es que son de terror y yo amo los monstruos y así. Y como que siendo que ya dijeron a ella de que ya no nos queda de otra. Este Joto no se va a rendir. Y pues ya, me dejaron empezar a tener Monster High. Pero la verdad es que yo sí jugaba con ellas. O sea, de que les cambiaba la ropa. Les cambiaba el maquillaje según yo. Lo hacía con pintura Vinci. Para poder lavarles la cara y quisieran viéndose igual. Pero pues la verdad yo sí las jugué mucho. Y las disfruté mucho. Entonces la mayoría no está en condiciones presentables o en condiciones de coleccionista. Entonces ahora que Monster High está regresando y que yo ya soy una mujer adulta empresaria. Pues decidí que sí quiero volver a coleccionar Monster... Bueno, más bien quiero empezar a coleccionar Monster High. Ahora sí como se debe de que no más para tenerlas ahí bonitas. Que fíjense que algo que agradezco de esos años es que aprendí a arreglarles el cabello. Porque como pueden ver la mayoría de las muñecas cuando las sacas de su caja. El cabello los traen hecho un desastre. Creo que de estas tres, Frankie es la que mejor lo trae. Luego Draculaura que la verdad podría verse mejor. Nomás que una laseadita ya queda bien. Pero la que sí lo trae espantosa es Claudine. O sea, vean este estropajo. Pero se los voy a arreglar para ponerlas en repisas y tenerlas así bonitas. Yo creo que podría grabarles el proceso para TikTok. Pero bueno, lo que iba con mi punto de todo esto. Es que como les decía que ya soy una mujer adulta responsable. Pues dije, no, puedo dar el lujo de comprarme todas las Monster High que vayan a salir, ¿verdad? Entonces como mi favorita es Draculaura decidí que solo voy a coleccionar Draculauras. O sea, mando que sí voy a comprar la mayoría de las Draculauras que salgan. Y pues de esta colección sí compré las tres porque pues son como la línea básica, ¿no? Entonces pues como en las colecciones importantes sí voy a comprar a las principales. Y ya de las demás nomás a Draculaura. Que siento que ahorita que lo dije en voz alta igual sigue sonando a mucho. Pero cuando lo pensé en mi mente sí sonaba como a poner límites y a ser responsable. Pero bueno, igual dije de que las voy a comprar y voy a grabar un unboxing. Y voy a cumplir mi sueño. Entonces va a ser una inversión porque va a ser para hacer un video. Y para detenerles a ustedes también. Entonces espero que les esté gustando este video y que les guste este contenido. La verdad es que quiero seguir haciendo unboxings de Monster High. Y pues planeo también hacerme los looks idénticos a ella para hacer un unboxing con el look y todo, ¿verdad? Pero pues bueno, amigas, así es como se ven juntas nuestras nuevas protagonistas de Monster High. Ah, porque aparte Cleo ahora es la villana, amigas. Bueno, como que siento que eventualmente ya se van a llevar bien todas otra vez. Pero pues Cleo ahora es la Mean Girl y la Zodia. Ay, son de diferentes estaturas, ¿ya vieron? Drácula ahora es la más bajita. ¡Qué fuerte! Es Frankie, luego Claudina y Drácula ahora de estaturas. Pero pues bueno, amigas, espero que les haya gustado. Comenden aquí abajo cuál fue su favorita. Y si sí les gustaría seguir viendo más contenido de este tipo. La verdad es que yo estoy muy emocionada. Cumplí mi fantasía de Claudina 9. Pero bueno, antes de irnos, ya que se quedaron hasta el final del video, ahora sí les voy a contar. Porque siento que les debo, pues no una explicación, pero sí a lo mejor de que, pues porque ya Riff Calzón, ¿no? Pero pues la verdad es que hubo muchas, hubo muchos rumores. Que si ya nos habíamos peleado, que ya habíamos colapsado y así. Sí, pero pues no, amigas, fíjense que si usted tiene Twitter y nos sigue a las maestras, habrá visto que la semana antepasada París dijo que ella ya no quería seguir haciendo revisiones o cosas relacionadas con la más draga por las declaraciones que hizo Carlos sobre Yuri. Y pues la verdad es que la entiendo completamente, o sea, siento que sí tenemos que empezar a tomar acciones al respecto de ese tema porque pues está cabrón. Que pues se sigan encubriendo los comentarios de la señora, ¿verdad? Que digo, la verdad yo no pienso hablar mal de ella porque también siento que hay mucha misoginia al respecto de que, no sé, siento que si un hombre guapo dijera las mismas cosas que ella dice, ustedes no lo odiarían ni le tirarían tanta mierda como a ella. O un hombre en general, de hecho. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema, la verdad es que la señora ha hecho comentarios muy malos, pero pues también siento que la comunidad le da demasiada atención, o sea, la mayoría de las cosas que yo veo sobre ella es de la comunidad atacándola o ella respondiendo o así. Entonces siento que pues simplemente hay que dejar de consumirla y de hacerle caso, pero pues bueno, yo entiendo completamente la decisión de mi hermana París de ya no querer hacer revisiones. Y pues la verdad es que yo estaba un poco abrumada con esta temporada, como que la gente ya ni la disfrutaba tanto. Se me ha hecho muy aburrida, si les soy honesta, y creo que no soy la única, o sea, que muchas personas están de acuerdo con esta opinión de la temporada. Y pues no sé, como que ya estás demasiado de hueva de que los días que grabamos así es de que, oh, tengo que ir a grabar. Entonces pues siento que si haces algo con esas ganas, pues no está padre, ¿no? Porque al final de cuentas pues hacemos las cosas para que nos gusten y para que les gusten a ustedes. Entonces pues como que esta decisión de París fue como que lo que dije ya, o sea, dije es una señal de que pues ya. Y pues nada, la verdad a Ibiza sí le gustaba, yo sentí feo por ella porque siento que ella genuinamente sí lo disfrutaba. Pero pues yo no dije jamás que nos íbamos a ir de YouTube, amigas, por ahí recibo muchos mensajes de que nos iban a extrañar. No nos vamos a ir, simplemente nuestro contenido va a cambiar. Yo por mi parte voy a seguir haciendo videos sola. Quiero retomar, bueno, más bien quiero continuar con esto de unboxing de muñecas. Ya les había hecho algunos de Rainbow High, pero ahora me quiero enfocar más a Monster High porque pues es mi casa, mi empresa que dijera. Y pues por ahí tenemos un proyecto en Puerta que no les voy a contar porque quiero que sea sorpresa. Y quiero que cuando salga pues ahí ya me cuenten qué opinan. Y pues nada, estoy muy emocionada. La verdad yo creo que este programa que viene en Puerta lo van a poder ver antes de que acabe el año, al menos el primer capítulo. Entonces pues a ver, ahí veremos qué nos depara. Y pues nada, estoy muy emocionada, así que recuerden suscribirse a este canal. Para el programa que les digo ahorita vamos a hacer otro canal aparte que va a ser exclusivo para ese programa que vamos a hacer. Entonces esténse pendientes a Instagram, yo creo ahí les vamos a dejar la información y el nuevo canal por si se quieren suscribir. Y pues nada, comenten aquí abajo cuál fue su muñeca favorita de estas tres. Coméntenme qué opinan de toda esta nueva generación de Monster High, qué es un multiverso. Coméntenme si les gustó la película, qué opinan, si les emociona que haya una segunda parte. Y pues nada, les amo y nos vemos en el próximo video. Ay pausa, quiero mandar un saludo a Michelle hasta Guanajuato. Creo que es Elaya, porque pues es una de mis fans más lindas, siempre me escribe. Y de hecho me escribió ahora con el anuncio de Acalzón Quitado, que estaba muy triste porque como que me contó que los videos que hago para mi canal siempre le animan mucho y le ayudan mucho en su vida. Entonces te quiero mandar un saludo especial a ti y pues nada, los videos aquí van a seguir, Reina. Y pues nada, te mando un beso. Bye.